Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso, gente, vamos a hablar sobre las mejores barajas de la región de Islas de las Sombras. Creo que va a ser un vídeo muy interesante para muchos de vosotros, ya que vamos a echar un vistazo a mazos top tier muy buenos para jugar clasificatorias, así como para iniciarse en clasificatorias que todavía no hemos visto en el canal. Ya sabéis que Islas de las Sombras es una de las regiones dominantes en este momento, en el meta actual, por lo tanto tenemos montones de combinaciones disponibles con ellas. Pero las barajas que voy a mostrar en este vídeo tienen como región dominante del mazo Islas de las Sombras, ya que tienen más de la mitad de las cartas de esta región. Y bueno, como no deja de ser contenido fresco, más alternativas y mazos que todavía no había subido al canal, quería compartirlo con vosotros, así que... Bueno, como ya he comentado en la intro, os traigo estas tres barajas, alternativas diferentes para poder jugar clasificatorias y vamos a empezar con la primera de ellas, que sería la más barata, la que podríamos montar con solo un día de juego. Luego tendríamos esta Control Removal, que funciona muy bien con un combo que os voy a mostrar después, con el ya tan odiado Comandante Ledros. Y por último, la baraja más cara de todas, que sería esta Endeble Sombras, ¿vale? Que es diferente de la baraja de Endeble Control que ya traje en un vídeo anterior, que había jugado uno de los tops del mundo. Porque tiene un estilo de juego totalmente diferente y mucho más agresivo. Así que comenzamos con la primera. Cosas que os quiero mostrar aquí, gente, ¿vale? Es una baraja muy barata, muy fácil de montar, pero es que también es muy barata en cuanto al coste. Es una baraja de agro, puro y duro, pero con muchos más elementos destructivos, que esa baraja que ya subí al canal, la de Procrobac, ¿vale? El primer máster del mundo, que estaba mucho más centrada en unidades y sí que llevábamos Darius, cosa que no llevamos en esta baraja. Si os dais cuenta, tenemos un equilibrio bastante interesante entre unidades y hechizos. 21 a 19 y simplemente dos campeones. Hacer un apunte, ¿vale? Llevamos dos helices, porque es lo que tenemos desde inicio, para que la podamos montar lo más rápido posible y simplemente, pues con un día de farmeo o poco más, poder empezar a jugarla. Pero la baraja funciona mucho mejor con tres helices, ¿vale? Ya que se va a notar mucho de tenerla en mesa a no tenerla. Por lo tanto, en el caso de que tengamos tres helices o podamos conseguir la tercera rápidamente, lo que tendríamos que hacer sería venirnos a la carta que tiene más coste de todo el mazo, ¿vale? El despertar de las crías y quitaríamos una copia para meter una helice más. Diferencias con la baraja de Darius, Elise, de Agro, que tanto se está viendo estos días, ¿vale? No tenemos bonificaciones de aumento de ataque a nuestras unidades, pero tenemos bastantes cartas de destrucción para dañar unidades. Esto puede estar bien o puede estar mal. Puede estar bien en el aspecto de que tenemos más control de daño directo a unidades desde la mano, por lo tanto, no vamos a jugar con una baraja en la que siempre tengamos la mano vacía o con una carta simplemente, pero obviamente perdemos algo de pegada en el tablero. Llevaríamos un filo de cuchilla que hace un daño a cualquier unidad o estructura. Es interesante porque podemos hacer daño a unidades nuestras en un momento dado si es que necesitamos, por ejemplo, activar una lanza negra en ese preciso momento en el que podemos acabar con un campeón muy clave del enemigo que ha dejado desprotegido. Además de para rematar unidades del enemigo o para hacer un punto de daño al nexo que muchas veces parece una tontería, pero puede que nos falte ese puntito adicional para terminarlo. Obviamente llevamos aristócrata, es muy útil para el trabeo inicial, mascota doradora por 1-1-2-1 y esa araña en cuanto lo bajamos a la mesa, poco más que decir, muy útil para que Elise se mejore rápidamente. Terror aracnoide, también un fijo en estos mazos de arañas, llevamos 3 copias, lo mismo tiene temible, es 3-2, por lo tanto no muere con un festín. Obviamente llevamos lanza negra, llevamos vestigio del más allá y llevamos festines, que son cartas fijas, como ya digo, en el 90% de los mazos de islas. Llevamos arañas sepulcral, al igual que la baraja de Darius Elise, para tener ventaja de arañas en mesa rápidamente y que Elise mejore lo antes posible. Llevaríamos 3 centinelas, que nos pueden venir muy bien tanto en el early como en el mid de la partida si nos tocan contra unidades muy gordas y por lo menos podemos aturdirlas para evitar que nos ataquen en ese turno o para evitar que nos bloqueen en ese turno. Golpe selectivo, nos quitamos unidades con 3 o menos de poder, es una carta bastante interesante porque mata unidades no adeptos. Por ejemplo, podríamos matar un Brown, que es un muro bastante tocanarices cuando tenemos delante de estos mazos de arañas. El Arácnido Foribundo, que ya lo conoceréis, también es un Mus'haf en estos mazos de arañas. Ofrendas recientes, cuando han muerto 3 aliados o más en esta ronda, sacamos a Bilema 1, esa pedazo de arañita 6-6, que tiene temible y así tenemos un bicho gordo en mesa que nunca está de más, a falta de Darius en esta baraja, pues tener la presencia de un bicho bastante tocho. Además llevamos el Huésped Aracnoide, que es una versión más tocha del Arácnido Foribundo. Tiene coste 5, pero da más 2, más 0. No bajamos el ataque del enemigo, pero sí que nos sirve para preparar un ataque bastante gordo. ¿Qué nos interesa muchísimo hacer con esta baraja, gente? Tener siempre la ventaja de tablero, ir matando todo aquello que juega nuestro enemigo. O bien con las cartas de daño directo a las unidades, o bien tradeando con arañas pequeñas de las nuestras, incluso con el despertar de las crías, ¿vale? Que vamos a sacar 3 crías de arañas, con las propias arañas que jugamos con el Aristócrata, con las propias arañas que jugamos con los festines infames, ¿vale? Todas esas arañas 1-1 tienen una función, que es dañar las unidades de nuestro enemigo, para que después con la guillotina podamos limpiar mesa. Ya que matamos una unidad dañada, y se puede volver a utilizar de nuevo en esta ronda. Por lo tanto, si nos han bloqueado a 4 arañas, aunque no hayamos matado las 4 unidades, sí que podemos rematar esas 4 unidades. O incluso, si nuestro rival no nos bloquea, ¿vale? Podemos forzar la muerte de una unidad, simplemente jugando o el filo de la cuchilla, o el festín, que hace ese puntito de daño directo, y luego rematarlos a ambos con las guillotinas. Como ya digo, es una alternativa a la baraja tan famosa que estamos viendo de Elisa Darius. Es muy barata de montar, ya habéis visto que no necesitamos comprar campeones, si conseguimos una tercera Elisa, mejor que mejor. Y la baraja tiene un coste de apenas 15.000 fragmentos, teniendo en cuenta que todas las copias de cartas que llevamos en este mazo son comunes y raras, por lo tanto, muy baratas de conseguir. Es una baraja que se vio bastante en la Closet Beta, y bueno, una alternativa a tener en cuenta para esos primeros días de juego. Vamos ahora con la segunda baraja, Control Removal. Bueno, si os he comentado que la primera tenía un coste aproximado de unos 15.000 fragmentos, esta segunda baraja es algo más cara, ¿vale? Ya nos vamos a los 20.000 fragmentos, pero no sigue subiendo demasiado en coste ya que no llevamos ninguna copia de campeón. Podríamos decir que es una modificación o una actualización de aquella baraja de Control que salió inicial con Rasa y Comandante Ledros que se jugaba sin campeones, pues si en el vídeo de la región de Freljord enseñé esa modificación en la que utilizábamos a Braum, en esta otra modificación o actualización seguimos jugándola sin campeones, pero está mucho más adaptada al meta actual. Meta actual en el que vemos muchísimas arañas, muchísimas unidades 2-1, 3-1, muchísimas unidades elusivas. Por lo tanto, pese a no contar con campeones, tenemos muchísimas herramientas para acabar con todas esas unidades pequeñas. Tenemos tres aristócratas, tenemos tres lanzas, tres vestigios y tres festines. Esto lo comento porque, como siempre lo digo, son cartas prácticamente fijas en la mayoría de barajas de islas. Aparte de los aristócratas, como unidades llevamos centinelas, lo cual nos va a ayudar para robar cartas más rápido, que es muy interesante porque vamos a tener más cartas en mano para matar más unidades. Y llevamos tres copias de arqueros y tres copias de lobos. Necesitamos unidades en mesa hasta que lleguemos al late y podamos terminar con nuestro enemigo para ir tradeando contra esas arañas e incluso contra esas unidades con elusivo. El arquero me parece muy interesante porque aparte de defendernos en el turno en que nos ataque un elusivo, si lo acaban de jugar, nosotros lo bajamos, le metemos una escarcha y ya no nos va a pegar ese turno. También nos funciona contra las arañas, que estamos cansados de ver arañas. Con temible que necesitamos unidades con fuerza tres, ataque tres o más para poder bloquearlas. Así que el arquero nos sirve para esto. Lo mismo para el lobo, ¿vale? Una unidad con la cual podemos tradear contra elusivos en nuestro turno y que también nos sirve para bloquear arañas simplemente por un coste dos. Además, creedme que lo digo en serio, ¿vale? Porque esta baraja es una modificación de una más cara que estoy jugando ahora mismo en los directos. De hecho, ayer marqué con esa baraja que hice un poco de forma improvisada un 7-0. Por lo tanto, me parece que funciona bastante bien en el meta actual. Pues creedme cuando digo que la liebre fastidia bastante a las barajas de araña. O sea, le estamos gastando un hueco donde podía tener una araña que se iba a bonificar de todos los buffos del mazo de araña por tener una simple liebre 1-1. Liebre que se va a quedar ahí hasta el final de los tiempos y que vamos a intentar retrasar su muerte lo máximo posible porque de verdad que le perjudica bastante. Además, llevaríamos avalanchas pues como ya he dicho es una baraja muy hecha al meta actual que se están jugando muchísimas unidades que tienen máximo 2 de vida, ¿vale? Incluidas elusivos e incluidas arañas. Por lo tanto, con las avalanchas vamos a poder limpiar tablero muchas veces siempre que nos encontremos superados en número. E incluso si juntamos dos avalanchas podemos limpiar prácticamente el 60-70% de los tableros de lo que se está jugando actualmente. Llevaríamos alberg obviamente para subirnos las unidades gordas del mazo que son con las que vamos a terminar con nuestro enemigo garras del inmortal que hacemos 3 de daño en unidad para esos enemigos que son más fuertes si no tenemos activada la lanza y no podemos acabar con esa Elise tan molesta pues la podemos terminar con estas garras lo mismo con Zed que se está viendo bastante también podemos terminar con él con las garras o utilizarla también como 3 de daño adicional con Beadon Festín para hacer 4 en una unidad y encima nos vamos a curar 4. Cuanto más nos curemos más tiempo vamos a aguantar en la partida más vamos a frenar ese estompeo inicial de los mazos de agro y más posibilidades vamos a tener de ganar. Llevamos Lamento Marchito que inflige 1 de daño a todas las unidades enemigas y además nos curamos 3 porque llevamos 2 copias de esto más de lo mismo para frenar arañas y también muchas de esas unidades elusivas que tienen 1 de vida. Vale, llegamos a las cosas interesantes del mazo y tenemos obviamente 2 vientos helados porque no todos son unidades pequeñas pues si necesitamos más tiempo para frenar esas unidades grandes o incluso tradearlas por las nuestras haciendo tiempo hasta que consigamos jugar Rasa o Venganza para acabar con esos campeones que ya pueden ser más gordos como un Frindamere como puede ser un Darius y lo mismo una ruina más enfocada al late si por lo que sea que intuyo que no se va a dar el caso pero nos han sacado mucha ventaja en mesa siempre tenemos ese reseteo para volver a empezar. La mayoría de las partidas que ganemos con esta baraja va a ser porque nuestro rival va a acabar hasta las narices de nosotros y seguramente se va a rendir porque vamos a tener nosotros 3 o 4 cartas en mano y él va a tener la mano vacía ya que todo lo que juegue lo vamos a ir matando a poder ser de 2 en 2 o de 3 en 3 para economizar gastos y sacar ventaja pero si no se rinden tenemos que ganar con esta baraja cuando lleguemos al late y vamos a hacer una especie de candado o cerrojo con el comandante Ledros combinado con atrocidad un combo muy interesante porque imaginaos que hemos llegado a una ronda yo que sé 10, 12 y todavía no hemos conseguido quitarle nada de vida al nexo enemigo si hemos hecho bien nuestro trabajo de mantener el tablero limpio pues jugaríamos el comandante Ledros que ya haría 10 de daño a esos 20 del nexo y luego tenemos la carta atrocidad que mata a un aliado para infligir a cualquier unidad o estructura una cantidad de daño equivalente a su poder por lo tanto si la utilizamos en el comandante Ledros haríamos otros 8 de daño ¿vale? gente simplemente en dos jugadas le hemos metido 18 de daño al nexo muy importante jugar siempre en reacción y de forma inteligente esta carta si hemos hecho bien todo lo demás y hemos dejado el tablero limpio de enemigos cuando peguemos con el comandante Ledros pues supongamos que nos estamos enfrentando a alguien que lleva islas y nos tira una venganza ¿vale? para que no le podamos pegar con él pues sería el momento en consecuencia de jugar nuestra atrocidad y decir ¿vale? no te vamos a pegar pero sí que te vamos a hacer los 8 de daño lo mismo si nos estamos enfrentando a barajas que nos pueden quitar del juego al comandante ya tenemos que mirar nosotros si nos interesa que nos lo maten o nos lo suban a la mano y volver a jugarlo para hacer 5 de daño y asegurar la atrocidad un turno más tarde o meter directamente la atrocidad porque ya le mataríamos en ese turno eso sí siempre teniendo en cuenta los 3 de maná cuando nos enfrentemos a jonia y los malditos rechazar como ya digo es una versión más barata de una baraja que estuve jugando ayer y me ha dado bastante buenos resultados así que quería compartirla con vosotros y nos vamos con la joya de la corona o por lo menos la baraja más cara de las 3 ya nos iríamos a unos 28.000 fragmentos de coste ¿vale? la endeble sombras pero no es para nada como ya dije la endeble control es una baraja mucho más agresiva es bastante cara de montar si nos vamos a mirar el coste de maná vemos que es una baraja de agro puro y duro bastante rápida muchísimo coste 2 coste 3 coste 1 y obviamente tendríamos en coste 6 los Hecarim además tenemos bastantes hechizos aunque muchos de ellos son de invocación bueno ya sabemos que estamos jugando islas así que eso nos va a dar algo de flexibilidad a la baraja y debo decir que esta baraja pega muy fuerte me la encontré ayer en una partida y creo que fue un turno 3 turno 3 turno 4 no estoy seguro ahora mismo y me metió 18 de daño vale en un turno 3 turno 4 me dejó a 2 vidas lástima que el pobre hombre acabase perdiendo la partida al final pero bueno la hostia ahí estaba y si os dais cuenta prácticamente toda la baraja es coste 2 vamos a utilizar la pastora de almas para hinchar todas las unidades que tenemos con endeble o bien que invocamos o bien que jugamos con hechizos o bien que vuelven a acompañar en el ataque o que se invocan en el ataque como pueden ser los espectros de Hecarim o la cuadriga de tiburones como vamos a estar jugando unidades constantemente pues llevamos el estudiante peleón que se infla más 1 más 1 cada vez que invocamos un aliado y el dúo greenglade que lo mismo es elusivo y gana más 1 más 0 cada vez que sacamos un aliado por lo tanto vamos a tener constante movimiento de unidades en juego y estos dos adeptos se benefician de ello llevaríamos dos copias de marca de las islas llevaríamos también tres lanzas las reliquias para invocar más espíritus con endeble vidente taciturna que va a ser uno de nuestros objetivos principales para tirar la marca de la muerte queremos que pierda su endeble para que se quede en juego e ir creando copias nos quitamos una carta molesta del adversario dándole endeble a ellos heraldo de hierro otra unidad que también se beneficia cuando ataca junto a aliados endebles como campeones llevaríamos una copia de kalista tres copias de ced y dos copias de hecarim otro hechizo lento en vite de las sombras también para invocar más unidades endebles en este caso ya estamos hablando de los jinetes 3-2 ya no son unidades 1-1 son los mismos jinetes que invoca hecarim cuando pega pero los podemos invocar también mediante este hechizo y tenemos alba y okaso que invoca dos copias exactas de un aliado con endeble que la podemos convear de multitud de maneras en esta baraja una baraja super agresiva una baraja muy buena una baraja muy top de hecho si tuviésemos que coger entre todos los mazos que existen y decir cuáles son las mejores 10 barajas de todos los tiempos pues gente esta baraja de endeble formaría parte obviamente de esas 10 mejores barajas pero con la pega como ya he dicho de que es algo más cara vale hay que farmear bastante llevamos copias de épicas como puede ser la vidente taciturna llevamos un montonazo de raras y obviamente llevamos los 6 slots de campeones así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy pues como siempre aportando más alternativas vale a las barajas que podemos jugar espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que siempre os lo digo y no me cansaré de ello se agradece un montonazo para saber si os están molando los vídeos y os están sirviendo de ayuda cualquier cosa que me queráis decir cualquier cosa que queráis preguntar añadir comentar sugerirme pues como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios o en el chat de mis directos donde me podéis encontrar todas las tardes y noches en twitch yugo con 3y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós